Entonces, creo que estamos ready, hermano Pablo, ¿qué le pareció? ¿Cómo está Necaro todo esto? Sí, evaluando el valor que ha disparado. Bastante. Sí, porque según las cotizaciones de la vez pasada, creo que... Pero de los juguetes que eran en el Mago llegan de los Magos. No sé qué tipo de juguetes tienen ahí. Por lo menos la idea era de bajar de 10.000. No se pudo. ¿Bajar de? ¿De 10.000 dólares? ¿Y ahorita van? Como 10.600. Ya con el descuento que logramos. Sí, casi 700 dólares. Sí, pero la verdad es que ahí no bajamos mucho. Sí. No bajamos mucho, pero... Como igual la intención es la que vale y es la que vale más. Más que el oro, pues. Poder... Vendecir, pues, al prójimo en esta manera, pues, a un niño. Sí. Así que vamos a sentirnos más alegres cuando... Porque hay muchos niños que... Los padres de familia, pues, solo trabajan para la canasta base. Luz y agua. Y ni a algún así les alcanza. Entonces ya cuando papi quiere un juguete, mira, muñequita. Entonces, a muchos niños, la mayoría de padres no lo sacan por eso. ¿Será así? No, hay que hablar de los padres. Sí, es exactamente. No, todo. No, todo. Y abuelo, le dije, pero no me dejas pedirlo. Sí, sí, sí. A mi pueblo no me llevaba muy piloto. A mí me decía cuando mi mamá llevaba al mercado, te llevo para que me ayudes, ¿no? Para que me vende despidiendo. ¿Vende? ¿Vende? La diferencia también, hermano, que también no son 3.000 juguetes, sino que al final van a ser como 4.000 juguetes. No, igual la calidad de juguetes está bueno. Sí, está bonito. Y lo bueno es que se escogió una línea. Ajá, que está parejito. Está parejo, no van un juguete más. Y que el niño vaya a quedar con la cara. En cambio, ahorita, porque entre las niñas se comparan, ¿sí? Y como van a estar a la parte. Quiero ver tu muñeca, le dice uno. Pero por ser metido, ¿no? Pero igual en los carritos están excelentes. Sí, están bonitos, están bonitos. Igual es cuando Nando iba allá en el maguey para irnos a pedir a nosotros que la cambiaran, porque ya no les gustaba. Ajá. Y que tocaba la mierda. Si son mala onda, me dicen. Y yo le digo, es tu parte de mi, era ellos. Que lo diera todo si es posible. Pero ahí estamos hasta, excelente. Estamos bien. Sí, yo creo que el niño, creo que a muchos niños, creo que les vamos a cumplir el sueño. Sí. Porque un carrito de esos, sí. Por lo menos para un par de días lo hace feliz. Es que los niños van tremendo rápido. No, hay algunos niños que los cuidan y les puede durar hasta un mes, dos meses. Yo creo que ya no hayan parado. O sea, allá va con la... Y además, yo no la Alejandra, por ejemplo, costaba. ¿Cuánto te podía durar una muñeca de esas? No, hombre, si. Ni una hora quizás. Sí, en la cabeza. Ajá. Los carritos que agarran los juguetes, los carritos, que chocaran uno con otro. ¿Sabes? ¿Sabes qué ha sido yo? Igual yo. Yo las arrancaba para... O sea, le arrancaba la cabeza para verle las transitas y luego la volvía a meter. No sabía. Es que a los niños se les despierta aquel mecánico, ¿verdad? Ajá, probaron. Viene del sur y hoy ese es del norte, imagínense. Ajá. Gracias. Gracias. por ahí el almuerzo no se le trajeron vaya por favor es que nosotros todavía vamos a otra misión si a ellos también le va a su almuerzo de decirle también para ellos dos y hermano porque hermano nosotros vamos a caminar allá donde va a ser el evento no se iban acompañarnos o lo que era su comidita ya para almorzar después de los proyectos el almuerzo y para esta dieta no si ahí el muchacho le va a traer entonces ahí estamos con él y vemos los del pago y todo nos quiere hacer compañía nosotros así somos nos gusta hacer dieta vaya yo me voy a parar en esta mesa que está aquí mi porque prácticamente viene siendo el centro y esto todavía no lo hemos no lo hemos presentado aún como está porque no han salido los vídeos viejos ni nada entonces esto es prácticamente viene siendo el centro donde todo va a estar ese día primero dios entonces allá en aquella parte de allá que de aquí se mira pequeño pero está inmenso es un muro de 40 metros casi de largo por cuatro metros de alto bueno pero en realidad tiene como cinco metros y medio de alto porque viene de abajo para que no se vaya a caer entonces ahí donde está el andamio ese rojo ahí sería donde va a estar la tarima obviamente más grande con luces y todo y después de eso tenemos este gran predio para poner la silla estamos arreglando el terreno haciendo muro gradas compactando todo y todo hasta la que la calle aquella que está ya mire qué bonita ha quedado y todavía falta terminarla más que la grama aquí como no entonces allá estaría lo que es la tarima el sonido las luces y todo bonito y la gente estaría en toda esta parte de acá y no es sólo eso porque si movemos la cama para atrás aquí cabe muchísima más gente todo lo que es la calle allá la grama y hasta allá por donde se ven aquellos ladrillos últimos si hay necesidad de poner silla hasta allá hasta allá también así de que esperamos que esté de lo mejor que todo salga bien y que todo sea un éxito porque es para honrar a dios verdad así es de que ahora vamos allá para presentarlo crees que ya no podemos ir por la grada nos vamos por la orilla para esta calle está recién recién arreglada también el gran charco que había y si ya ni se parece como como estaba y sólo podría pasar por ya porque había una gran loda son mene coco ya ya coco ya he hecho este material aquí que éste se lo vamos a regar también si también vamos a arreglar aquí hay espacio para poner más sillas y esto de acá también esa tierra de la vamos a poner para que el día del evento esté parejito todo esto y después de eso le vamos a sembrar grama para que esté verde citó bonito todos los árboles y primero dios más adelante tal vez un parque por acá para que venga toda la comunidad a distraerse a disfrutar solo se desmonta desmontable desmontable que se desmonta el día del evento y me pone con una cámara mira si yo que pongan los andamios ahí una escalera para subir allá porque ya vamos a hacer unas tomas de los como que te pongan a reventar cohetes y todo eso no va a mí ya se miran pequeños aquí todavía falta como te digo aquí va a ver este tierra negrita aquí el para emparejar todo esto va a estar regado para que también esté sin polvo el palito aquel mire va a ver ahí hay un redondel para poder venir las tardes y sentarse y aquí está el muro mire el centro de todo va a ser más o menos por ahí por esta vez a ese andamio el dibujo y así ese poste de gracia que de acá mire como que pero en medio se le mire como queda la llosa de chiquita que la comparación de muro de alto que está y si ya después hacen dibujo con el 4 4 nosotros dibujando pero no le escribiste ya que el día te dije anda no le dije y nunca me dijo nada que le he dicho y ese poste de luz o lo que fuera chulo ese poste de luz no va a estar ahí o eso la vamos a pasar por allá allá está otro poste donde vamos a poner una lámpara para que todo esté iluminado en la noche aquí va a ser el centro allá todavía falta que terminen lleguen hasta ese nivel le va a quitar el poste va a poner la luz arriba y todo va a quedar muy bonito no yo digo el poste ese porque tapa el muro papá no va a estar hijo lo vamos a quitar ya sé dónde ya lo entendí yo yo le decía así déjelo ya no tiene nada aplicado entonces aquí va a estar la tarima mire vamos a probar con unos proyectores que tenemos ahí a ver si podemos poner una cámara con diferentes ángulos para estar transmitiendo lo que está pasando en la tarima para que la gente pueda verlo si se puede a la ciudad buena señal porque este muro va a estar pintado de blanco todito y el papá estamos hablando del evento estamos hablando del evento después del evento este muro se le puede dar muchas cosas primero puede ser un letra blanda que diga el sabor 4k y la segunda opción es hacer como un mural un mural pero un mural muy bonito siempre relacionado al sabor 4k y si hacemos en el parque por ejemplo se puede llamar parque el salvador 4k bienvenido y hacer unos niños jugando allí con las mamás sabes he pensado en la opción de hacer lo del 4k todos los todos los integrantes con diferentes ahí caritas por el problema que van y vienen entonces como caricatura pues como tomar imágenes de las cosas que se han realizado el momento que se han hecho como de ayudas sociales y dejaron marcado este vaya por lo menos una ayuda en el maguey por ejemplo así va un montón de niños una foto del momento que se vivió ahí va y de los al menos